¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Ya está. Escúcheme, ¿cómo le va Noruega? Está quemado. ¿Eh? Hay valor a quemado. Hay un poquito, se le han pasado los... Sí. Me parece que han dejado un delantal arriba de la cocina. Cuidado, cuidado. Bueno, perdón, te interrumpí. No, no, está muy bien. Estás chusmeando y te lo tapé a propósito. Escúcheme, ¿vamos a Noruega? Bueno. Bueno, y vamos a conocer la ciudad con el nombre más corto del mundo. Ah. Sí. Muy bien. Tenía razón Mercedes. ¿Sí? El lugar del mundo con el nombre más corto se encuentra en Noruega y se llama A. En el municipio... Mejor que nadie es fiel, tal vez. En el municipio de Mosquen, en la isla de Mosquenenzoya, por encima del círculo polar ártico. Su pronunciación es algo parecido a una O. Bueno. Pero es una A. Existe una autopista que une a este pueblo con el resto del país y es la ruta E10. Su principal actividad económica fue históricamente la pesca, pero en los últimos años el turismo ha tomado gran importancia. Aunque los paisajes de este sitio son verdades. Mirá lo que son las auroras boreales. Deslumbrantes. Mirá eso, mirá eso. No, sí, es maravilloso. Es maravilloso. La pesca en los últimos años ha sido muy buena. Aunque los paisajes de este sitio son deslumbrantes, el pueblo saltó a la fama por la brevedad de su nombre. Sí, ¿qué significa? Se llama así desde el año 1986, no hace tanto. Ese lugar está especializado en el pescado seco. Antes de la Segunda Guerra Mundial hay registros de que se producían más de 700.000 bacalaos por temporada. Este producto se exporta y de esos ingresos viven nada más 64 habitantes que tiene este lugar. Quienes visiten A podrán conocer dos museos. El museo de A y el museo de B. No, mentira. El primero que se llama Lofoten Torfiskunmuseum. Se exponen objetos relacionados a la pesca, el secado del bacalao y la historia del lugar. El segundo que se llama, podría haber elegido otro tema hoy, Norsk Fiskenbarsenmuseum. Está compuesto por 14 instalaciones pesqueras del siglo XIX, entre las que se encuentra una fábrica de aceite de hígado de bacalao y en contraposición en Bangkok, la capital de Thailand, que no tiene nada que ver con esto, se encuentra la ciudad con el nombre más largo del mundo. No lo voy a leer porque no termino más. No, sí, sí. No, 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 no termino más. Sí, sí, sí. Se llama... Terminamos más, mi vergo. No, 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 no se puede llamar una ciudad así, no terminaste todavía. No, el nombre tiene 168 caracteres y significa la ciudad de Los Ángeles, la gran ciudad, la residencia del Buda Esmeralda, la ciudad inexpugnable, el dios de Indra, la gran capital del mundo dotada de nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, abundando en un enorme palo y se rebotó eso. Bueno, bueno, lo que yo quería contarles es que esta es la ciudad con el nombre más corto del mundo, que se llama A, pero se pronuncia O. Una cosa tremenda. Pero mirá lo que son los lugares. No, me está mirando. Yo sé por qué le pusieron este nombre ahora. Ahora me estoy dando cuenta. Y porque la gente del lugar, cuando veía, supongo, una aurora boreal, decía... Y ahí le pusieron, ¿ah, voy a decir que no? Y se pronuncia O porque otro miraba la aurora boreal y decía... Chicos, este es mi último día de trabajo, me acaban de llegar el telegrama de despido. Cualquier cosa me mandan un mail. Que encima usa esa jugo, imagínense, hace años que ya no existe. Estamos más o menos. ¡Hot mail! Hasta luego. Bueno, mirá, qué bien lo mío, ¿te diste cuenta lo de hoy? O sea, una intuición, una intuición femenina. Son los 45, son los 45. Ah, mirá. Yo no sabía que calzaba tanto, yo le vi el pie y digo...